específicamente en el tramo 1 desde Gualey hasta la estación de Sabana Perdida. La suspensión provocó la paralización de las demás estaciones. Y el presidente del grupo Punta Cana aseguró que las cifras de coronavirus en las zonas turísticas se mantienen manejables por lo que están en disposición de recibir a los extranjeros que deseen viajar a República Dominicana. Asimismo hizo un llamado a la población a mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias a fin de evitar rebrotes como han advertido los organismos internacionales. En la zona de Punta Cana, primero miremos los índices. Hace tres meses teníamos 20 y 30 muertos todos los días. ¿Cuántos tenemos ahora? No es que nada está totalmente controlado, pero sí está moderado y está siendo manejable, que es lo importante. Pero para manejar eso tenemos que cumplir con los protocolos. En las zonas turísticas los índices de fallecimientos son muy bajos y los índices de contaminación. La comunidad está colaborando. En la zona de Punta Cana, Bávaro, está la defensa civil con las asociaciones de vecinos repartiendo mascarilla a todo el mundo para asegurarnos de que todo el mundo pueda cumplir y nadie tenga una excusa. El empresario turístico reveló que la llegada de vuelos ha subido en los últimos meses de 42 a 62% y tiene confirmado para el mes de noviembre más de 90, además de las reservas hoteleras continúan en mejoría. ¡Gracias! ¡Gracias!